Lentejas, fíjate polenta que está en la punta, dale una frazada también, por favor. Gracias. ¿Qué tal? ¿Aceite? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me mentiste. Me mentiste, no la puedo creer. Me hubiera pensado de cualquiera menos de vos. Me mentiste. ¿Te animaste a escribir una carta a nuestro hijo recién cuando pensabas que te ibas a morir de cobarde? De cobarde. ¿Qué le escribiste? Te vas a contarme, ¿qué le escribiste a Ian? ¿Le escribiste sobre la verdad? ¿Le dijiste que con la puta verdad se salvaba? ¿Le dijiste eso? ¿Se lo dijiste? Secuestré. ¿Sí? No lo secuestré. Sí lo secuestré. Seguí en esa postura mentirosa para justificar que me sacaste a mi hijo, me robaste a mi hijo, no lo secuestré. Lo sabés que no lo secuestré. Dejaste de joder con esa mentira que te vendió Benicio. Benicio lo secuestró. Hace dos años que lo secuestró, que lo está criando. ¡No, vos lo secuestraste! ¡No! ¡Vos lo secuestraste! ¡Vos te metiste con mi hijo! Y te equivocaste, me tocaste lo más sagrado que tengo en mi vida. Que te quede claro, para mí está muerta. No, 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 no Gracias por ver el video.